Radio Santa Rosa, la primera emisora católica del Perú, presenta la segunda edición de su revista Ondas. Se trata de una publicación que busca dar a conocer algo más sobre la vida de la santa peruana. En el marco del inicio del año jubilar por los 400 años de la muerte de la primera santa de América Rosa de Lima, Santa Rosa Comunicaciones presentó la segunda edición de su revista Ondas. A parte del relicario tenemos la comparación de los rostros, tenemos el artículo sobre la película, también la devoción a nivel internacional, los artículos que han escrito en honor a Santa Rosa de Lima el cardenal Juan Luis Cipriani y el papa Francisco. Esta es una publicación anual que difunde en su interior diversos temas que promueven las obras de labor social que realizan las hermanas dominicas, además de interesantes artículos sobre las reliquias de la santa limeña. Y tenemos algunos artículos de proyección social, por ejemplo un artículo interesante que escribe el periodista Arbaiza es cómo Santa Rosa es protectora de la ciudad de Lima, entonces cuenta toda la historia, es importante porque es uno de los artículos más largos que tiene la revista. El director de Radio Santa Rosa, Padre Javier Abanto, presentó el número 2 de esta publicación anual. De esta forma el religioso dominico promueve un espacio para difundir las actividades de Santa Rosa de Lima. Proyección social, uno de los ejemplos que estamos poniendo es las dominicas de Santa Rosa, tienen en Cusco, en Aguacpinta, tienen una casa dedicada a niñas que han sido víctimas de abuso sexual. Ondas contiene 18 páginas de análisis y reflexión a full color, a través de artículos escritos por especialistas, entre historiadores y periodistas católicos. Todos los interesados en adquirir la revista pueden hacerlo acercándose a las oficinas de Radio Santa Rosa, ubicada en Girón-Camaná, 1-70, en el Centro Histórico de Lima. ¡Gracias! ¡Gracias!